la riqueza cultural y gastronómica que tiene nuestro de verdad bello municipio y con ello también recibir con los brazos abiertos a quienes nos visitan de diferentes lugares del estado de nuestro país y sobre todo también de extranjero. Septiembre, mes de la patria, 15 de septiembre de 1810, 2017. Ciudadano Leóncio Paisano Arias, Presidente Municipal Constitucional de San Andrés Chorula, con fundamento en los artículos 78, fracción cuarta, 90 y 91, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal, hace saber a sus habitantes los siguientes eventos cívicos por la conmemoración del 207 aniversario de nuestra independencia. Septiembre primero, nueve horas, honores a la bandera en la explanada del Palacio Municipal por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de San Andrés Chorula, 2014-2018. Nueve y quince horas, lectura del bando y mensaje por parte del Presidente Municipal Constitucional, Leóncio Paisano Arias. Nueve y treinta horas, recorrido del Presidente Municipal Constitucional y el honorable cabito para el acto solemne y colocación del bando de los festegos patrios, acompañados de la banda de guerra del centro escolar, doctor Alfredo Tosquí Fernández de Lara. Dieciocho horas, arreglamiento de la bandera en la explanada del Palacio Municipal. Septiembre ocho, nueve horas, ceremonia conmemorativa del 249 aniversario de natalicio de doña José Fautiz de Domínguez en el sócardo de San Andrés Chorula. Dieciocho horas, arreglamiento de la bandera en la explanada del Palacio Municipal. Septiembre nueve, veinte horas, presentación y eliminatoria de las candidatas a reina de las fiestas patrias y embajadora turística. Septiembre trece, nueve horas, ceremonia conmemorativa del 170 aniversario luctuoso de los niños héroes de Chacultepec en la explanada del Palacio Municipal. Nueve, veinte horas, mensaje de Ciudad de Unión Sur Paisano Arias, Presidente Municipal Constitucional. Dieciocho horas, arreglamiento de la bandera en la explanada del Palacio Municipal. Septiembre quince, nueve, quince a once horas, pisamiento del Álvaro Patrio en la explanada del Palacio Municipal. Dieciocho horas, arreglamiento de la bandera en la explanada del Palacio Municipal. Diecinueve horas, presentación de Berta Meléndez, canto en nuevas originarias, náhuatl, mixteco, zapoteco, purépecha, maya y cumián. Veinte horas, presentación del ballet folclórico Miscuali. Veintiuna horas, presentación del tenor Jacobo Bravo con música mexicana. Veintiuna treinta horas, presentación de autoridades e invitados especiales. Veintiuna horas con cuarenta minutos, coronación de reina y princesas del sistema municipal. Veintiuna a cincuenta horas, coronación de reina y princesas de las fiestas patrias y embajadora turística. Veintiuna horas, presentación del ballet folclórico El Color de México. Veintiuna horas, guardias de honor. Veintiuna horas, presentación de prensación de reina y princesas del tamaño.